¿Qué es la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo? ¿Qué es la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo Económico y Turismo Económico? ¿Qué es la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo Económico y Turismo Económico y Turismo Económico? ¿Qué es la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo Económico? Básicamente la gente que yo estoy enterado que va asistir a este viaje. ¿Qué sería lo que estamos buscando? A crear inversión. Que esto le sirva al municipio de Guadalajara. Tenemos que apostarle a que nos llegue la mayor captación de empresas, de recursos, que se creen en Guadalajara y que puedan desarrollarnos económicamente. Si no será esto, yo creo que no tiene caso.